Vamos a hablar ahora de dos ítems que preocupan mucho a los maestros de la provincia de Mendoza. El ítem aula y el ítem zona son dos de los reclamos que lleva como bandera el SUTE a nivel local. Lo que hizo ayer el Sindicato de Trabajadores de la Educación es marchar por las calles de la ciudad de Mendoza y se concentraron en este lugar que es la esplanada de Casa de Gobierno. ¿Por qué? Porque se cumplieron justamente tres años del ítem aula y por eso reclamaron. Con un proyecto de ley en la mañana en la legislatura provincial y en la tarde pasaba esto en Mendoza. Nuestro problema es que es el problema de todos los docentes, el ítem aula y hoy con la recategorización. Nuestra escuela que trabaja con chicos del Bajo Luján, con chicos judicializados que hemos sufrido de pérdidas, de robos en la escuela, los autos de los docentes, mobiliarios de la escuela y demás, hoy se nos ha sacado la zona, se nos ha llevado a cero. ¿Cuánto tenían de zona? Éramos urbanos marginales con 30, o sea 20 de zona y 10 de radio, hoy tenemos cero. Y estoy acá porque estoy manifestando el descontento que tenemos frente a la recategorización de la zona, ya que la escuela donde yo trabajo es urbano marginal y se le ha descontado todo lo que teníamos de zona. ¿Esto qué hace? Nos dificulta ahora a la gente que tiene que venir a tomar reemplazos. No va a querer nadie a tomar reemplazos, obviamente, en la escuela debido a esta situación. Aparte que es una escuela que sufre muchas necesidades, más allá del ámbito escolar, sino de las familias. Nosotros recibimos familias muy necesitadas y siempre tenemos que salir en defensa de la familia, haciendo trámites enoales y demás cosas, que eso no se valora. Mira, yo trabajo en una escuela rural allá en La Valle. Por supuesto que le bajaron la categoría a la escuela, beneficiando a escuelas del centro a las que le han dado categoría. Pero la intención mía no es quejarme de determinada escuela, porque no se trata de hacer o de ponderar más o menos en función de querer pelearme con mis compañeros docentes de la escuela Quintana o de la escuela X en otro barrio, sino de que les han sacado a muchas escuelas rurales para darle a otras escuelas. Es decir, nos han puesto, de alguna manera, en una situación de guerra entre docentes cuando no tienen ningún sentido, con ningún criterio, con todo criterio completamente inadecuado, que no se responde con la realidad. Mi escuela tiene tres micros en todo el día. Perjudica a muchísimos docentes, no solamente a los nuevos, que van a perder un montón de derechos adquiridos antes, sino que a muchos docentes que estamos en escuelas, por ejemplo la mía, que ha perdido totalmente la zona. Entonces también se abre una brecha en el trabajador, porque es como quitarle a algunas escuelas la zona para dársela a las otras. Entonces, ¿de qué planteo político, educativo, a qué planteo nos están llevando?